Bueno Facu, te toca otra oportunidad, una nueva que te da Rivoira, que te da el equipo, por ahí, ¿cómo estás vos en el presente? Sí, bien, bueno, ahora también contento por la posibilidad que tengo nuevamente, y bueno, aportar de mi parte lo mejor posible y Dios quiera nos vaya bien. Por ahí es por la lección de un compañero, porque no puede estar por una enfermedad, pero hay que estar preparado siempre, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora me toca porque justo Sergio se enfermó y bueno, ahora llegaron que andan un poco mejor, pero viste, un poco con las defensas bajas. Pero sí, ahora aportar también lo que me toca de mi parte, ya que un compañero se enfermó, pero bueno, siempre de la mejor manera y ayudando al grupo. ¿En qué momento te llega por ahí esta oportunidad? No, yo me siento bien, también contento por mis compañeros que conseguimos una victoria ahora la pasada, se venían jugando bien y ahora, bueno, hacer las cosas de la mejor manera para seguir de racha. Esa victoria trae mayor tranquilidad por ahí para vos, para este partido, por ahí en quinta fecha sin ganar, va a ser complicado, ¿no? Sí, por ahí, bueno, se complicaron las cosas, pero ahora de la mejor manera para afrontar todo lo que viene y es un partido más que hay que traer los tres juntos a casa. ¿Con Insane? ¿Se hablan? ¿Cómo se llevan? Sí, sí, yo tuve la posibilidad de jugar una vez en cuarta con él, pero no, en los entrenamientos bastantes veces hemos jugado juntos y ahora, bueno, espero que en el partido nos vaya bien y Dios quiera sea todo con buen resultado. Se viene un partido complicado, no solo por el rival, sino por el momento en el que trae, eso no ha ganado todavía, está allá abajo en el fondo, ¿cómo se le juega? Sí, bueno, por ahí ellos van a jugar más con la desesperación de conseguir los tres puntos en su casa, pero nosotros siempre trabajando tranquilo y más de visitante, que por ahí se alteran un poco las cosas, pero concentrado y haciendo el trabajo que sabemos hacer, vamos a poder traer los tres puntos. ¿El equipo cómo está? El equipo se encuentra en una situación bien, contento por el triunfo el fin de semana pasado y bueno, ahora concentrado ya en el lunes. ¿Se convirtió en Insane? ¿Te ilusiona vos por este partido? Sí, ¿por qué no? Si pudo meterlo él, ¿por qué no voy a poder meterlo yo?